Este lunes los trabajos no arrancaron por la inclemencia del tiempo, lo que sí empezaron fueron los desvíos. Por ejemplo, si venís sobre España y querés ir al centro, tenés dos opciones, girar en la calle Boquerón o San José, luego Juan de Salazar y después derecho a Estartigas, girás a la izquierda para retomar España. Este puede ser un punto de congestionamiento, por eso habrán más agentes de la PMT. En el dirigido de tránsito, en la orientación con los personales de PMT, se le dan más orientación y más prioridad, por así decirte, en las calles de San José y Juan de Salazar. Para la salida del centro, los buses y particulares tienen su propio camino. El bus viene sobre Brasil, debe girar en José Verges e ir derecho hasta Perú. Los autos entran también en José Verges y salen a San José hasta la avenida España. Hay otras opciones según la municipalidad. También le damos la opción a los conductores de vehículos de menor porte, que pueden bajear más hasta la calle Juan de Salazar, tomar a la derecha, correspondientemente hasta Perú, de acuerdo al destino que uno tome. Y si va a regresar nuevamente a transitar por la avenida España, puede tomar la calle Padre Cardoso para conectarse con la avenida España, a la altura de la anda aproximadamente. El alcantarillado es obra del MOPC y se pretende terminar, si es que no llueve tanto, para inicios de febrero.